Aunque me dé la alma, me borraré tu nombre. Hola, ¿cómo vamos? Bienvenidos a la versión larga, ya sabe. Esta es la versión donde estamos analizando un poquito cómo se hizo todo. Si llegaste acá es porque de seguro ya viste la versión corta, y si no viste la versión corta está al final de este video. Sí, hablo muy rápido. A ver, Jason Hernández es de Guatemala y me dijo, quiero una voz para una reflexión, algo musical. Él es un DJ y dijo, quiero hacer algo musical para regalarle a las mamitas sin ningún interés económico de por medio. Entonces, cuando dijeron eso, dije yo, presente, aquí estoy, para poderte apoyar. Y el texto dice lo siguiente. Gracias le doy a Dios por haberme dado una madre como tú, tan buena, virtuosa y amorosa. Madre, tú siempre serás mi guía y ejemplo. Felicidades, mamá, en tu día. Que Dios te bendiga. Cariñosamente te saluda DJ Jason Flow Music. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Varias intenciones, ya sabe. Primera. Gracias le doy a Dios por haberme dado una madre como tú. Tan buena, virtuosa y amorosa. Madre, tú siempre serás mi guía y ejemplo. Felicidades, mamá, en tu día. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Cariñosamente te saluda DJ Jason Flow Music. ¿Ya? Versión una. Versión dos. Vamos a impostarla un poquito más porque siempre los DJ dicen, ay, ¿por qué no les impostas un poquito más así para que suene más? Más alocutado. Así que para allá no vamos. Gracias le doy a Dios por haberme dado una madre como tú. Tan buena, virtuosa y amorosa. Madre, tú siempre serás mi guía y ejemplo. Felicidades, mamá, en tu día. Que Dios te bendiga. Cariñosamente te saluda DJ Jason Flow Music. DJ Jason Flow Music. Una más. Vamos a hacer una más naturales, ¿parece? Musiquita. Gracias le doy a Dios por haberme dado una madre como tú. Tan buena, virtuosa y amorosa. Madre, tú siempre serás mi guía y ejemplo. Felicidades, mamá, en tu día. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Cariñosamente DJ Jason Flow Music. Ya, y esta es la versión que quedaría para mí, la que tú vas a escuchar. Musiquita. Gracias le doy a Dios. Clipeo, ¿recuerden? Es estar escuchando. Gracias le doy a Dios por haberme dado una madre como tú. Tan buena, virtuosa y amorosa. Madre, tú siempre serás mi guía y ejemplo. Felicidades, mamá, en tu día. Que Dios te bendiga. Cariñosamente te saluda DJ Jason Flow Music. Esa es la versión que ustedes escucharon. La pro, la que a mí me gustó. Él elegirá la que más le gusta. Nos vemos en nuestros próximos videos largos de cómo se hace todo esto. Oh, oh, oh. Ouh. ¿Y sólo?